¿Sí? Juega. Un punta, cinco medios, ¿está bien? Sí. Y después vamos a explicar por qué los cinco medios, ¿eh? Y las características. Las características. Sigamos. Y los cuatro del fondo, ¿sí? ¿Está bien? O sea, los cuatro del fondo. Bien apretadito. Los cinco medios y el punta. A ver, veamos ahora cuál es el sistema de Barcelona para saber la diferencia que hay. Mira, tres puntas, tres medios, y a ver, y los cuatro del fondo, ¿sí? Correcto. O sea, estamos ante un cuatro, tres, tres, y ante un cuatro, cinco, uno, que a veces cuatro, uno, cuatro, uno. Exacto. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Ahora, cuando ustedes ven esta imagen, que pasó un montón de veces, ¿eh? Miren. Miren esta imagen. ¿Cuál es la idea? Tener la pelota en posesión. No, 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 no. De los blancos. Apretarlo en el campo de Barcelona. Que juegue en el lugar que menos lastiman. Puede ser también. Apretarlo bien arriba, acá ahí. Ahí. Ahí toca todo lo que quieras. Ahí no. Muy bien. Está bien. Entonces, veamos esta otra. Así se repitió infinidades de veces, ¿sí? Vean cómo rebota. ¿Viste? Bueno. A ver. Lo va a buscar bien arriba, ¿eh? No. Este solo. Mirá. Ahí va ahí. Sale y vuelve. Miren esto. Sale y vuelve. ¿Ves cómo vuelve? Mirá. ¿A dónde entra? Muy bien. ¿Y ahora? Cuando agarran la pelota, salen con todo, ¿no? También. No se apuren. Sí, bueno, la idea. Bueno, ahí se lo ponen. La idea. Bueno. Y miren esta. Cuando ya entraron ahí. Mirá cómo lo lleva para adentro, para que no vayan por afuera. Al embudo, claro. ¿Está bien? Mirá. Bueno, entonces, espera. Ahora, antes de pasar a ver cómo defiende el Barcelona. ¿Qué lectura le dejó esto? ¿Cuál fue el planteo del Real Madrid para este partido? La mitad de la cancha hacia el arco propio, hacia el arco del Madrid, el Barcelona no juegue. O sea, muy bien. Que juegue atrás. Esperarlo cuando juegue la pelota, salen con todo. Esperarlo a la altura de dónde, de la mitad del campo, ¿sí? ¿Está bien? Claro, también. Ahora, ¿por qué no hace esa presión mucho más adelante? Porque si no, de la pantalla juega. Le queda la cancha más grande, le da más espacio. Tiene más espacio el Barça, ¿sí? Y si vos no lo haces a la perfección, del estilo que tiene el Barça, te comes el loco y te van quedando jugadores en el camino y le das muchas más posibilidades al Barça para que te hagan los goles. ¿Ustedes se acuerdan cómo le jugó Paraguay a España en el Mundial? Hizo un trabajo de presión extraordinario, pero jugó un partido que fue muy difícil de recirlo y lo apretó adelante. Pero tenía un trabajo de precisión y un estado físico. Porque ese mismo esfuerzo que hizo el Real Madrid le duró el primer tiempo. Claro, después no lo pudo soportar. No lo pudo soportar. Ah, en la conferencia de prensa previa, Mourinho había dicho, mis equipos defienden con 11 y atacan con 11. Eso había dicho. Eso lo puede sostener en determinado tiempo. Sí, muy bien. Ahora, ¿cómo, a ver, y ahora presten atención, cómo defiende el Barcelona? Fíjate la manera que tiene de defender, ¿sí? ¿Presiona? ¿Está trabajando la presión arriba? Sí. Sí, muy bien. ¿Cuál es la otra forma de defender? ¿Qué le marca esto? ¿Cómo están defendiendo? Con la pelota. Teniendo la pelota, ¿sí? Vayan viendo los estilos, ¿eh? Para que así después hagamos un resumen al final. Se defiende, ¿cómo? Con la pelota. Con la pelota, ¿sí? Tiene un alto porcentaje durante todo el partido de tenencia de la pelota en la cual a vos no te pueden hacer el gol. ¿Está bien? Mirá, ¿eh? Ahora, ¿y qué otra forma defiende? Recupera rápido arriba, mirá. Mirá, ¿ves lo que decíamos, chavos, cómo recupera rápido ahí? Mirá, mirá. Enseguida le están encima, no retroceden y vuelven a tener la pelota ellos en este sector. Mirá, en cara ahí. ¿Se van para atrás los del Barça o van para adelante? No, no, no. Mirá cómo vuelve a quitar. Bueno, entonces, ¿cuál es la lectura del Barça? ¿Cómo fue el planteo? De uno, ¿cómo lo planteó el Real Madrid? Lo dejó salir y lo esperaba en la mitad de la cancha y lo presiona ahí, sí. ¿Cuál es la lectura del Barça? ¿Fue a apretar arriba? Sí. ¿Se defendió apretando arriba? Sí. ¿Se defendió teniendo la pelota? Claro. Sí. ¿Qué más? ¿Cuando la perdía la recuperaban rápido arriba? Sí. Sí, o sea, cada uno, el Barça sigue respetando su estilo. El Real Madrid prepara un partido especial para jugarle al Barcelona. Y contraprestarlo del Barcelona. Lo que acaba de decir es clave. Lo que acaba de decir es clave, Kai. Muy bien. Ahora, sigamos. Ahora, ¿cómo ataca el Real Madrid? Buscando pelotazo. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Quita y sale rápido de contra? Sí. Y quiere aprovechar la velocidad. ¿Sí? Justamente. O sea, no está con juego. Y sale de contra rápido también, mira. No necesita tantos toques. Sí, con pases más largos, ¿no? Con pases más largos. Muy bien. Y mucha velocidad y mucha verticalidad. Muy bien. Entonces, o sea, van viendo las diferencias. ¿Cómo ataca el Barcelona? A ver. Pulso mucha gente, ¿sí? ¿Juega? ¿La mueve para todos lados? Sí. ¿Llega con mucho? Con pases cortos. Con pases cortos. ¿Sí? Fíjate. Sigue con juego. No es que salió de atrás corriendo uno solo y todo. ¿Sí? Empieza a notarse las diferencias. Sí, claro. De un estilo, de una forma, de una manera. ¿Está bien? Entonces, ¿siguió respetando el Barça su juego? Sí. Sí. El Barça, el Real Madrid, de acuerdo a lo que presentó, ¿cómo le jugaba? Con pelotazo, presionó y salgó rápido. Sí. Y apenas le quedaba el hueco, decón. Muy bien, sigamos. Ahora, miren esto, qué curioso, ¿eh? Miren esto. El Real Madrid, del penero ahí, del penero ahí, parame. Ahí. Saque de arco. Sí. El, 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 mirá. Saca de arco al Real Madrid. Él, ¿y a dónde están todos los del Real Madrid? En la mitad de la cancha. O sea, ¿tienen intención de salir jugando o están apostando al pelotazo allá arriba y tirársela al campo de ellos para después ganar el rebote? Están apostando a poner la pelota en el campo rival directamente. Muy bien. O sea, fíjate la salida del arco. Siempre lo hizo de la misma manera, ¿eh? Dale, adelantá. Tiró y va allá. Ahora, ahora, miren ahora. El saque de arco del Barça. De tenerlo ahí. Fíjate, el saque de arco, ¿cuál es la intención del Barça? Salir jugando. Y acá hay otro. Sí, sí, el Real Madrid. De salir jugando. ¿Sí? O sea, ¿viste la intención de uno y la intención del otro? Muy bien. Ahora, ¿por qué acá el Real Madrid sí lo va a buscar adelante? A ver. ¿A qué lo está obligando? A que juegue rápido. No, a tirar el pelotazo largo. Claro, ¿y por qué elige que le tire el pelotazo largo y no que salgan jugando? Es mejor que dividirla que la tenga el Barcelona. Entonces, muy bien, chavo. La intención del Madrid es que dividan la pelota. Que el Barcelona no haga lo que mejor sabe hacer que jugar. Entonces, la salida del arco lo van a apretar. Mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. Y ahí se equivocó, ¿no? No, no, no. Y ahora, mirá. Otra vez. ¿Y qué tiró? El bochazo. Sí, sí, sí. ¿Tiró bochazo? ¿Sí? Ajá. ¿Entendés? Entonces, esa era la intención de dividir la pelota. ¿Está bien? Ahora, miren. El Real Madrid, mirá. Tiro libre a favor. Tiro libre a favor, ¿eh? Que vamos a verles qué es el tiro libre a favor. ¿Cuál es la intención de uno y del otro? ¿El Real Madrid contra el Barcelona apuesta al juego aéreo? Sí, sí, claro. Apuesta al juego aéreo. Ahora, miren lo que decimos siempre nosotros el Barça. ¿Dónde está parado? Altura del área grande. Trata de salir. Y más afuera todavía. Y más afuera. ¿Viste que siempre lo remarcamos nosotros? Sí, sí, sí. Como lo hacen, mirá. Ahora, después que si lo haces bien, lo retrocedemos, ¿no? Está, pero mirá dónde se paran. Entonces, ¿a qué apuesta el Real Madrid? A ver. ¿Al juego aéreo? Bueno, ¿sí? Sí, claro. Muy bien. Ahora, fíjense. ¿A qué apuesta el Barça en un centro de costado o en un tiro libre? Acá viene una falta que le hicieron a Messi. Que no fue mal. ¿Y qué hicieron? ¿Tiraron el centro o la jugaron corta rápido? La jugaron corta rápido. ¿Por qué la juegan corta rápido? Porque no quieren dividir la pelota. Porque no quieren asegurar la posición. Porque ellos, no te apures, ellos quieren seguir la tenencia de la pelota. Absolutamente. ¿Está bien? ¿El Real Madrid sigue apostando al juego aéreo? Sí. ¿Saca el lateral? Al área, ¿no? Es un animal. ¿A dónde la tira? Al medio del área. Al medio. ¿Está bien? Se la tira a Pepe. ¿Los corne? ¿Los tira? Sí. Sí. ¿Gana de arriba? Uh, sí. Es tremenda. ¿Los tira? Sí, sí, sí. ¿Gana de arriba? Es otra forma de atacar del Real Madrid que le encuentra... En ese terreno se sabe... Y mirá, mirá acá se va en juego. Sí. Esa fue tremenda. Palo. ¿Cómo se llama la pelota? La nueva torre. Y mirá cómo terminan ganando el partido. De arriba. O sea, el argumento del Real Madrid es... Pelotazo. Salida rápida de contra y juego aéreo. ¿El Barcelona? Sigue respetando. Mirá, córner. ¿Cómo lo tiró? Cortito. Cortito. Su estilo. Siempre, fiel. ¿Sí? ¿Cómo tira otro córner? ¿Otra vez? Cortito. Y es otro. Mirá que solo hubo parecido, pero es otro. Es otro, mirá. O sea, sigue apostando a qué? Al juego. ¿Está bien? Es que entiende que ahí saca la diferencia. Claro. Claro, que la saca ahí. Claro. A ver. Sí. A ver, muestra. Retrocede lo leo. Retrocede un segundo. Ahora vamos a graficar en dos jugadas. A ver si les queda a ustedes. A ver. Cómo juega un equipo y cómo juega el otro. Pero antes de esto, porque ya después lo terminamos. En definitiva, ¿cómo presentó el Real Madrid el partido? El entrenador, ¿qué hizo? ¿Cómo lo planeó? Esperarlo en su campo para salir rápido de contra. Apretarlo en el medio. Apretarlo en el medio, ¿sí? En el medio. ¿Salir el rápido de contra? Exacto. ¿Le da vergüenza tirar pelotazo? No. Nada. ¿Sí? Muy bien. Vergüenza es robar de ese partido. Muy bien. En Barcelona, ¿cómo presentó el partido? ¿Respetó su juego? Sí. ¿Sí? ¿Jugó en el campo contrario? Sí. Sí, cuando pudo, sí. Bueno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa, qué otra ventaja le podía sacar el Real Madrid al Barcelona? El juego aéreo. ¿Lo explotó bien el juego aéreo? Correcto. Le ganó la copa, le ganó la final. Bueno. Entonces ahora, a ver si esta jugada grafica el sentimiento de cada uno. No sé cómo llamarlo. La filosofía. La filosofía de cada uno. A ver. Esta jugada. Sale el Real Madrid contra, sale el arquero. ¿La tira para arriba? No. No. Engancho para esto. ¿La tira para arriba? No. No. Eso es más chévere. ¿Le hace el sombrerito? Le digo una cosa. Para mí eso es un imprudente. Claro. Igual. Pero son así. Está bien. Está bien. Está bien. Ahora. ¿Eh? Ahí saca. No, pero está bien. Pero, pero no. Pero está bien. O sea, Eva, yo estoy de acuerdo con vos. Porque está. Ahí saca. Porque no ganar. Espera. Yo te digo. Para, para, para. Déjame decir algo que hay. ¿Están menospreciando al rival? No. Están haciendo algo. No. No. El riesgo es muy grande y es inútil. Vos estás arriesgando en función de qué. Si vos me decís yo arriesgo esto, pero si paso esta jugada, hago el gol. Te digo que sí. Si vos pasás esa jugada, no pasa nada. Si te la quitan, es gol. Minuto 85. Es mucho el riesgo. Yo te digo ahí como compañero, le digo, reventala, reventala. Ahí me voy a dar. Bueno. Pero entonces, pero también marca un poco, tiene que la filosofía. Pero para, para. Para lo que marca el entrenador. Que vos que marcaste antes. Eso. Uno juega a dividir la pelota, el otro juega a tener la pelota. Por eso. Claramente, respecto a esto. Yo quería poner una jugada que grafique lo que hace este entrenador. Y esta ya. Mirá la de. A ver si grafica. A ver cómo lo meten ahí en el medio. Grafica lo que quiere su entrenador. Se lo comieron. Mirá. 84 alrededor de uno. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Bueno. A ver esto. ¿Este es el carácter de ese entrenador? Sí. Porque está relojado. ¿Este es el carácter del otro entrenador? Sí. Sí, totalmente. Entonces, y ahora, ¿cuál es la pregunta que viene? Cualquiera de los dos. ¿Quién pasa? Cualquiera de los dos. Son los mejores exponentes del fútbol. Sí, sí. Muy bueno, Kai. Fantástico que haya un dulce. Excelente análisis, Kai. Excelente análisis. Excelente análisis para verlo. Para ver desde otros lugares. El último antecedente que tenemos. Este partido que vamos a compartir hoy por esta pantalla de Foxport. Real Madrid-Barcelona. Enseguida. Repasamos las formaciones. En instantes. Hablamos del árbitro. Y de a poquito nos vamos metiendo cada vez más de lleno al partido que usted va a vivir a partir de las 3 de la tarde por la pantalla de Foxport y Foxport HD.